Aridez que pesa, más que en la tierra. Se secan, se caen, se mueren las ideas. Hombres que se creen montañas imponentes. Hombres que manejan, tejen y destejen los hilos de la feminidad. Mujeres temiendo, escondiendo la otra historia. Mujeres de tez quemada por el sol. Abren las puertas de su casa para respirar. Presas de cárceles sin nombres. Desnuda frente a las miradas que señalan. Mujeres que expulsan hijos al viento, como papelitos que ruedan. Viento que corre, abre camino a la liberación. Pasa inmutable y desata la furia contra el maltrato. Pega en la habilidad. Demuestra que es libre. Corre. Se arrastra como la voz no oficial. Como viento. Como brisa. Caen hojas. Caen juicios. Caen cables. Caen gritos. Caen casas. Caen necesidades. Caen jerarquías. Caen día. El sol. Se caen los dedos del hombre que juzga. Se caen los harapos femeninos. Se caen las prohibiciones. Todo cae. Resisten las mujeres cordilleranas. Las mujeres cordilleranas. ¿Quién se pregunta hacia atrás del suelo? Las estrellas se ven primero. No sé.